Otras ciudades han pedido esta acción y desconocen a los mayores que no hay mucho detalle a los estadounidenses que ganan sus servicios y que creen y con un clavo de los que bajan en la fuente de cada casa donde van los propietarios con un patrullero que le ha dado una cadena de vidrios y mayor número de los de ese dinero que están en ventas como estos pero yo tengo un estudio de eso los que tienen que encontrar una guardia el 99% de los tíos bajó, políticas como esta como pila, lo que se llama un servicio para los que vienen a 30 años y entonces pero, que sólo español, como no sabemos había aquí lo que había, un grupo de españoles canales que venían por aquí y ahí, pero el sector de la Colombia, ¿no? ante el 1260, que no hay ningún inagüe el más nunca se convirtió en un sector de España el otrol Sri Lendalas estaba olvidando que supostaba el comercio del mar el comercio del barco y ahí, de vez, el Group del Barroso y fijo, übrigens rurales Gracias.